... Venimos de una historia, ¿no?, con México, Melburne... ...que también fueron congresos importantes... ...pero me parece que aquí estamos dando el paso que necesitamos... ...para que las sinergias que podemos establecer entre nosotros... ...sean realmente pues algo que resulte en la transformación del mundo... ...que es transformación de las personas a las que queremos llevar... ...la educación universitaria y la investigación... ...como avance del conocimiento en favor de la sociedad.